El periodista Ciro Gómez Leiva respondió al presidente Andrés Manuel López Obrador luego de que éste señalara que el atentado contra el presentador de noticias se pudo tratar de un asunto de estado, de desestabilización, de sabotaje o de subordinación. En su conferencia matutina, el mandatario dijo que no descartan la desestabilización de su gobierno. ¿Por qué se van con un periodista famoso? Cuestionó y comentó que no descarta que el conservadurismo esté detrás. Por medio de Twitter, Gómez Leiva cuestionó la respuesta de López Obrador, pues dijo, no ha de conocer el tema. Conclusiones interesantes las palabras que expresó hoy el presidente López Obrador. Información novedosa, nada. Lo que nos lleva a subrayar que la autoridad de la Ciudad de México no se está sometiendo a los tiempos ni a las presiones políticas de la agenda del presidente López Obrador. Nada más. Y lo dijo, lo que pasó fue algo muy serio, pero él mismo dice, bueno, muy serio, pero bueno. Un autoatentado, nos escribe un amigo periodista, dice lo de autoatentado, lo expresa porque, pues no de conocer el término. Autoatentado quiere decir que yo mismo me mandé a matar. Ahora sí que yo no sabía. Pero él juega a esa confusión. No, autoatentados que fueron los conservadores, que querían matar a uno de los periodistas que simpatiza con ellos. Bueno, también que me digan en dónde están esas simpatías con algunas de las personas que el presidente López Obrador califica de conservadores. Conclusión, nada de información novedosa sobre la parte criminal y yo me quedo con se pudo tratar de un asunto de Estado, de estabilización, de sabotaje o de subversión. ¡Gracias!